bueno en el vídeo anterior no supe cómo voltear la cámara con el encendida entonces ya estamos aquí en el equipo ya quité esta tapita esta tapita va aquí y la primer prueba que hacemos es ver si aquí debería de salir aire siempre entonces si lo presionamos y sale agua quiere decir que el equipo ya no está funcionando correctamente como pudieron apreciar encendió el equipo inmediatamente nos está marcando una presión de casi 60 libras casi 60 entonces voy a presionar la válvula para que salga agua ver hasta cuánto cae en cuanto enciende y en cuanto para la calibración debería de ser 30 50 como pueden ver cae a casi 20 y sube hasta casi 60 además de que ahí va bajando la presión lo que me indica que pudiese pudiese haber una fuga o en su defecto el check de retención ya no está funcionando correctamente que es éste es muy probable que éste ya no esté funcionando correctamente además de que aquí estamos viendo que hay una pequeña fuguita ahí se ven los indicios de cómo ya está ya tiene bastante tiempo vaya hasta las plantas ya están creciendo ok una vez hecho esta revisión pues vamos a comentarle a la clienta que se tendría que reemplazar ese tanque inminentemente y éste también hay que calibrar el equipo hay que calibrarlo puesto que no no está dentro del rango de operación eso no necesariamente pudiera ser porque está fuera del rango de operación sino que ahorita como es muy este corto el arranque la presión sube inmediatamente entonces se dispara pudiese ser eso pero hasta no cambiar el tanque podríamos saber qué es lo que está en la calibración correcta que tiene ok amigos vamos para abajo a verla a la clienta